Ahora me tocó probar otro dispositivo de la marca móvil, no vivo, otro, pero el caso es que pues los primeros dos que me tocó probar eran pues gama baja, gama media, estaban como que muy abajo de la gama media y este ya es gama media un tanto premium si le podemos llamar de tal forma, aún no lo sé catalogar muy bien porque no he visto muy bien a detalle sus especificaciones, pero a ver por aquí hice un poco. Selfie super nocturna con 44 megapíxeles con estabilizador óptico, oye muy bien, tasa de actualización 90 hercios y cámara nocturna de 64 megapíxeles, ya de ahí en fuera no dice nada más, pero lo que me gustó que la caja tiene un tonito como que brilloso y como que si tuviera brillantina, se mira bonita la caja. A ver qué versión es esta, es una versión de 128 con 8 de RAM, bastante bien, azul ocaso y vamos a pasar. Oh, de hecho, los celulares de vivo fueron el celular, el smartphone oficial de la UEFA Champions League Europe 2020. No se diga así, no, 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 no tengo idea, mejor eso lo quito, güey. Aquí está el celular, oh, no mames, güey, qué puta chulada, o sea, miren el acabado, no sé si sea cristal, a ver, aquí me reportan que sí es cristal, pero no mames, qué chulada de acabado, güey. O sea, no, 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 no mames, está precioso, cabrón, lo que le sigue de precioso. Aquí ya lo prendí, pero no mames, además hay su módulo de cámaras, qué bonito se mira, pero el acabado, el color, no, 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 no mames, se pasaron con este color. Yo creo que es el color más bonito que he visto hasta la fecha. Por aquí, pues, los manuales y el pinchito, se mira muy bonito este pinchito, parece como que una cazuelita. Aquí está la funda, vamos a ponerse la chinga. Uy, no trae carga, mi amigo. Listo, se mira bastante bien. Y creo que me estoy percatando, no, no, trae ya de 3.5, güey. A ver, ah, sí, miren, aquí lo trae justo el adaptadorcito del jack de 3.5, porque de hecho es una de las cosas que más me gustó de Vivo, y es que trae audífonos, güey. O sea, hoy en día ni una pincha marca, o sea, con trabajos ya te están dando el cargador y últimamente ni te lo van a dar. Pero, a ver, Vivo, una carga rápida de, creo que es de 33 vatios, sí, dice 11, 3, 33 vatios debe de ser. Bastante buena velocidad de carga. No es la mejor, pero es un nivel intermedio para un gamma media, me parece excelente, güey. Y por aquí está el cablecito de tipo C, bastante excelente. Así que, entre las características principales de este celular está una que lleva una pantalla, ah, pues ya lo dije, lleva una pantalla de 90 Hz. Además de esto, ¿sí es este o no es este? No, creo que no. Es que había escuchado de uno que tenía un flash frontal, pero no, no, creo que no es este. Pero aún así, este celular lleva un procesador MediaTek Dimensity 800. Quizás, o sea, la mayoría no nos gusta que lleve un Dimensity, pero es de buena gama, es de buen rango. Lo voy a estar probando, bueno, ahorita más bien voy a pasar a configurarlo, solo que no tengo internet en mi casa. Tendré que ir a mi trabajo, configurarlo y ya regresaré, lo voy a probar como uno o dos días. Y pues ya regresaré con la conclusión de este unboxing, a ver qué, a ver qué otras cositas extra les puedo dar por ahí. Y aparte de que pues su pantalla es AMOLED, con un brillo de 800 nits, además es compatible con HDR10 Plus y los 90 Hz que ya les dije. Entonces, pues vaya, los dejo aquí con esta chulada y en unos días regresamos para terminar este video. Bueno, aquí ya llevo un día completo probándolo, güey, y neta que me estoy enamorando del celular. La fluidez que tiene el sistema, el tamaño del celular, la sensación que te da en mano. Además, el color que fue lo que más destaque, lo hermoso que está, o sea, güey, ¿qué otro celular tiene este color? Quizás debe de haber, pero no mames lo hermoso que es, cabrón, lo hermoso que es, güey. Por aquí está, déjale aquí la fundita para que lo miren más a detalle. Y miren, o sea, puta, puta madre, o sea, no, no, no mames, o sea, me quedo sin palabras de lo precioso que está este color. Debe de haber más variaciones en color, pero si van a comprar este celular, güey, váyanse por este color. O sea, sería un desperdicio comprar este modelo y que no se vayan por este color. Esto, pues ahora sí que seas hombre o mujer, viene valiendo madre, o sea, está precioso. Y además, lo del módulo de cámara. Se mira muy bien, se mira como que muy monstruoso, pero ya lo miramos de al lado y es como que está muy fino. Está muy bien hecho el celular. O sea, los contornos deben de ser de plástico porque no tienen las típicas banditas que salen ahí. Entonces, además de que el desbloqueo es por huella. O sea, yo no me imaginaba que iba a ser por huella. Yo suponía que iba a ser en lateral porque pues ya últimamente la mayoría lo ponen en lateral. Pero no, es por huella y funciona bastante bien. Ahí lo pueden ver. Es una chulada. Bueno, ahí ya me dijo... Pero además de esto, los 90 Hz se notan. Se nota la fluidez. Yo que tengo el Note 10 Plus y que tengo el Poco M3, güey. No quiero soltar este celular porque es una chulada en todo el apartado. Además de esto de que lleva Android 11. Ya, o sea, ya está actual. Bueno, ahorita yo creo que ya es normal que cualquier usuario vea Android 11. Pero está bastante, bastante bien. Además la batería me ha estado dando muy buen rendimiento. Ayer lo estuve utilizando para todo esto de descargar archivos. Y pues sí se consumió un tanto rápido la batería. Pero por ejemplo, ahorita tengo desde las 6 de la mañana despierto. Yo lo dejé conectado y tiene un 10... O sea, se gastó un 18%. Me parece excelente, güey. Entonces, la neta que es un muy buen celular. Me está encantando. Es un muy buen gama media. Yo creo que no te deja de ver en nada. Ahorita voy a empezar a probarlo en juegos. Ya tengo por aquí los juegos descargados para hacer la prueba de rendimiento. Y probar este procesador Mediatek 800. A ver qué tal van juegos. Porque esta versión que yo tengo es la versión de 8 con 128. Entonces, la multitarea está excelente. No deja de ver nada. Pero vamos a ver en los juegos. A ver qué tal. A ver qué tan bien rinde este procesador Mediatek 800. Así que pues vaya. Espero les haya gustado el video. A mí me encantó el celular, güey. Estoy enamorado de este color. Espero les haya gustado igual que a mí. En unos días esperan la prueba de rendimiento. Prueba de 20 juegos. ¿Qué otra cosa? La review también, obviamente. Y también a poner a prueba sus cámaras de por ahí. Y no solamente su cámara posterior. Sino también su cámara selfie. Ya que la presumen de muy buena calidad. Así que pues vaya. Espero les haya gustado el video. Les haya sido de gran ayuda. Y hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias.